Yo iba con unos impresos que había hecho para la convención, los impresos con el símbolo de Somos Más y demás, y de otras cosillas. Y nada, iba a imprimir unas jarras, iba a hacer unas impresiones en jarras para también tener para ese día. Y llegando al local donde imprimían las jarras, entro, intento imprimir las jarras, pero no había electricidad. Y cuando salgo, una patrulla y dos motos, dos hombres en moto, hacen toda una maine obra ahí, chillan goma, todo lo que hacen ellos. Y nada, los policías se acercan a mí, me piden la documentación. En ese interín yo logro llamar a Eliezer y le digo que está sucediendo algo, que iba a suceder algo. Y bueno, nada, estos dos policías me piden la identificación, yo les doy mi carnet, y casi sin mirarlo me piden los impresos que yo los llevaba en la mano. Estos impresos no tenían cartel alegórico a nada, simplemente lo que decían era Somos Más, no es otra cosa. Sin mirarlos, nada, no los miraron, simplemente me los quitaron. Ya ellos sabían qué era, yo estoy casi seguro que iban siguiendo. Ahí me introdujeron dentro de la patrulla, por supuesto, yo protesté todo lo que tenía que protestar, igual. Me introdujeron dentro de la patrulla, y ahora me soltaron acá en marianado. Yo, por supuesto, exigí los impresos. Ahí ellos se pusieron un poco pesados, pero bueno, nada, por gusto, porque al final no me dieron los impresos. Y aquí estoy en marianado ahora intentando regresar a la casa, no sé qué puedo poner acá. Ya. Bueno, pues nada, ya... Eso es más o menos lo que ha sucedido, Juliana. Realmente físicamente no me hicieron nada, pero bueno, sí, me quitaron los impresos. Estoy casi seguro que venían siguiendo. Te robaron los impresos, no te lo quitaron. Sí, me lo robaron, me lo robaron. Es un hecho, me acaban de robar los impresos. Además, sin ninguna justificación, en ningún momento, ni lo realizaron, ellos sabían qué era. Gracias. Gracias.